La Guardia Civil ha culminado la operación Aristarco con la desarticulación de un experimentado grupo criminal cuyos seis miembros han sido detenidos como presuntos autores de los delitos contra la salud pública por tráfico de droga y pertenencia a organización criminal. Según se desprende de la investigación, se trata de una organización criminal liderada por dos empresarios del sector del transporte alicantino, con la detención de sus seis miembros, cinco de ellos españoles y uno albanés, la Guardia Civil da por desmantelada esta organización delictiva. Esta operación ha permitido desenmascarar una novedosa ruta de introducción de droga en el territorio nacional, utilizando un punto estratégico por su proximidad con las costas marroquíes, como es el archipiélago canario.